buenas mi nombre es alejandro almeida actualmente trabajo como arquitecto cloud y también technical lead en un partner de microsoft también tengo 20 años de experiencia como profesional de it y desarrollador de soluciones en microsoft y desde hace unos años también soy mct trainer certificado y reconocido como mvp en la categoría de azul a continuación vamos a ver el índice del curso de conectividad entre redes virtuales en azure que está dividido en tres secciones la primera sección va a hablar del emparejamiento de las redes virtuales en azure vamos a ver cómo fluye el tráfico en estos emparejamientos cómo afecta esto a las conexiones entre entre diferentes sitios virtuales o nuestras instalaciones o instalaciones remotas haremos alguna práctica de emparejamientos y luego en la siguiente sección hablaremos más en profundidad acerca de cómo conectar redes virtuales entre sí y también cómo conectar redes virtuales con instalaciones que tengamos con premise esto vamos a ver para verlo en profundidad lo que haremos será analizar también el producto gateway el gateway que proporciona la plataforma azure lanzaremos conexiones con este gateway y veremos cómo se validan estas conexiones y cómo podemos verificar el estado de estas comunicaciones de punto a sitio se perdona de sitio a sitio y de punto a sitio que podemos lanzar con el gateway por último en la sección de spread root hablaremos de las capacidades de servicio veremos cómo se establecen comunicaciones con spread root cómo se realizan estas conexiones recordaros que son conexiones que no viajan por internet son conexiones dedicadas privadas completamente y también veremos cómo pueden coexistir los servicios de punto a punto de conexiones punto a punto con spread root con conexiones side to side con vpns lanzando vpns de desde un gateway aunque no es requisito indispensable sí que sería aconsejable tener unos unos conocimientos mínimos de tecnologías de virtualización redes virtuales máquinas virtuales discos virtuales sobre todo muy orientado a la networking no tener conocimientos de tcpip de cómo se empaqueta en las comunicaciones y cómo se crean dns vpns o cómo se configura en firewall también sería interesante tener algún conocimiento de active directory gestión de dominios querberos el edad bueno y hasta aquí la presentación del curso espero que os haya gustado y ya sabéis que si queréis seguir aprendiendo cosas sobre azure tenéis que hacer clic en el botón y acceder directamente a open webinars